Ahora Sarapan me cuamo en la puta Da igual, da igual, mira las sombras son muy importantes Son nomes... Dios... El panorama... Joan saca, Alejandro Hedda Joan Hedda devuelve ¡Puntazo de Dani! ¡Descalzo! Mira, y aquí viene la señorita Yara ¡Buena! ¡Aylooooooo! Vamos a pegar un poco que si no se va a tomar un... ¡Gracias!